Y en el mismo tema, las reformas a la ley de seguridad social de los militares y policías contemplan una reducción en los porcentajes de aportes y un aumento de los ingresos para el personal militar. Además, prevé la homologación de los seguros de vida para oficiales y tropa en 50 mil dólares, entre otros temas. Las reformas a la ley de seguridad social de fuerzas armadas más importantes tienen que ver con la modificación de los porcentajes de los aportes. En la ley actual, los militares activos tienen un aporte individual del 23% y un patronal del 26% que da un total del 49%. Con la propuesta de ley, el aporte individual bajará al 11.45% y el patronal al 9.15%, dando un total del 20.60% que se traducirá en un aumento inmediato de los ingresos mensuales. Un aumento en su ingreso mensual del 10%. En algunos casos, 100 dólares. En otros casos, 200 dólares. Para acceder a la pensión de retiro actualmente se mantienen 20 años. Para los nuevos miembros se plantea 25 años es voluntario y 20 años es forzoso. La base de cálculo serán los 60 mejores sueldos con un límite de pensión jubilar de 2.013 dólares. La gente tiene ahorita una pensión de 4.500 dólares mensuales. Se va a mantener. Lo que sí, no va a crecer. Pero los que tienen menos, los que tienen pensiones de 1.800, de 1.200, de 1.500, ellos sí van a recibir cada año un aumento en su pensión conforme a la inflación. El directorio del ISFA lo integrará el ministro de Defensa o su delegado, un delegado del jefe del comando conjunto y un delegado de cada jefe de fuerza y dos representantes del personal en servicio pasivo. Tiene que ser un delegado que tenga experiencia en seguridad social, que tenga título de tercer nivel y que sea obviamente delegado o por el comandante general de la policía o por los comandantes de fuerza o el jefe del comando conjunto en el caso del ejército. Rommel Garzón, Cama Noticias.